La Copa Total Sudamericana, este jueves, Vélez Sarsfield de Argentina, saldrá a hacerse fuerte en casa, ante Ponte Preta, después, Libertad de Paraguay, buscará dar el primer golpe, cuando visite a Itagui FC. Si no estás viendo Copa Sur, no estás viendo fútbol. La Copa Total Sudamericana, cuartos de final, este jueves, en vivo, por Fox Deportes.